Hoy hablaremos del concepto publicitario, que no solamente aplica para marketing digital, sino para todo el marketing. Cuando tú tengas tu producto o servicio y lo quieras mercadear o hacer marketing, tienes que pensar siempre en no vender sus características y sus capacidades, sino también en pensar qué sensaciones y qué percepciones quieres evocar en los consumidores. Si tú solamente vendes características técnicas, vas a competir en precio y vas a competir contra los chinos, contra el que lo hace más barato y con más características. Hay un experimento muy famoso de hace unas décadas de un neurocientífico que se llama Riyad Montag. Riyad Montag, él hizo la competencia de saber si Pepsi o Coca-Cola sabía más rico. Todos sabemos que Coca-Cola es el líder del mercado y Pepsi es el segundo. Y lo primero que hizo fue una cata a ciegas y puso a probar a muchas personas a que le dijeran qué le gustaba más, si Coca-Cola o Pepsi. A ciegas la gente decía, me sabe mejor Pepsi. Luego les mostró la marca a las personas y la gente decía, me gusta más Coca-Cola. La pregunta es, ¿el producto ganó en ese caso por sus características organolépticas, por lo que yo siento en la boca, por su olor o por su color? ¿O ganó por lo que la marca con sus sensaciones y percepciones evoca en mi cerebro? La respuesta es clara. La marca y lo que evoca generan ese tipo de sensaciones y preferencias hacia tu marca, producto o servicio. Esto permite que tú no compitas en precios, sino que empieces a competir en diferenciación. Cuando competimos en diferenciación, estamos diciendo que nuestro producto es único, que nuestro producto no depende del precio del mercado, que nuestro producto no es un commodity. Y te voy a poner un ejemplo real. ¿Cuántas carpinterías hay en tu ciudad? Si nos ves desde Lima, si nos ves desde México, donde nos veas. Te puedo decir, en Medellín puede haber más de mil carpinterías. No tantas como panaderías, pero sí hay muchas carpinterías. Y sin embargo, hay carpinteros que se destacan y tienen un precio sobre la media del mercado, venden más y venden más costoso. Y hay un ejemplo real aquí en Medellín que yo admiro mucho, y es lacarpinteria.co, están en Instagram. Ellos no están vendiendo los muebles, venden una forma de vida, venden unas sensaciones, unas percepciones. Están vendiendo su familia, están vendiendo lo cool que es vivir en buenos espacios. Si solamente vendieran muebles, competirían con las carpinterías que hay en Medellín y les tocaría competir en precios. Entonces, quiero que te lleves hoy a pensar en qué sensaciones, qué percepciones quieres que se lleve tu público de tu producto o servicio. Cuando compites, compite por esto, y no compitas por los atributos que tu producto tiene.